El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha apelado hoy a la unidad nacional mientras las protestas desatadas por la muerte de la joven Maza Amini se están extendiendo a centros educativos. Por su parte, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, ha hablado de los disturbios que sacuden al país y ha acusado a Estados Unidos e Israel de planificar las protestas por la muerte de Maza, que había sido detenida por la policía de La Moral por no llevar el velo bien puesto.